Hola, hoy es martes 14 de julio del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Boeing. Boeing vemos que hizo una buena recuperación hacia la zona del 235, 31, pero de aquí retrocede otra vez hacia abajo y la media modelo exponencial de 55 días ha estado actuando como soporte. En esta zona se está formando lo que aparenta ser un triángulo descendente, donde los máximos de las velas diarias vienen siendo más bajos que los anteriores, pero acá abajo encuentra una zona de soporte prácticamente horizontal alrededor del 165, 55. Esto nos indica de que la presión se está acumulando hacia abajo y de llegar a confirmar una ruptura real por debajo de este nivel, es posible que Boeing regrese a esta zona de congestión entre el 113, 46 y el 165, 55. Por otro lado, romper esta línea de tendencia bajista, la acción podría acelerar otra vez su impulso al alza e intentaría venir a visitar la media modelo exponencial de 200 días alrededor del 235, 31, que es precisamente donde se encuentra este último pico que registró semanas atrás. Sobre el gráfico semanal, vemos que la media modelo exponencial de 55 semanas todavía está apuntando hacia abajo, indicándonos que todavía se mantiene esa tendencia bajista pese al retroceso que ha hecho la acción. Esta misma media modelo podría actuar como resistencia un poco por encima de la media modelo exponencial de 200 días en caso de que el precio regrese a esa zona. Si le sacamos una medición Fibonacci a esta caída que tuvo Boeing durante inicios de la pandemia, vemos que el precio ha retrocedido más de un 50% y alrededor de esa media modelo exponencial de 55 semanas, también se encuentra el 61.8% retroceso Fibonacci, nivel que podría contribuir a que toda esta zona se convierta en resistencia para Boeing en caso de regresar a esa zona. Pero de llegar a superar estos niveles, su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 302.69 o el 76.4% Fibo que se encuentra en el 288.03.